Después de que dejamos a Hungría indefensa y debilitada, los mongoles la invadieron y vencieron al rey Vela y a su ejército y volvieron a devastar la nación. El reinado quedó en tan mal estado que los refugiados dicen que las campanas de las iglesias en Hungría han estado calladas por semanas y los animales salvajes ahora deambulan por las calles de la ciudad. El rey Vela huyó a Austria, donde el duque Federico utilizó la posición debilitada del rey Vela para exigirle territorio y obligarlo a jurar lealtad al sacro emperador romano germánico, al igual que nosotros el rey Vela cayó en la traición del duque de Austria y los nobles de Hungría. Nuestra gente se encuentra en una encrucijada, recibimos una carta del rey Vela donde nos suplicaba regresar con nosotros a Hungría y que lo ayudáramos a enfrentarse a quienes nos hicieron daño. Muchos de nuestros líderes no se convencen con la idea y siguen prefiriendo irse a Bulgaria. No es una decisión sencilla, pero seré yo quien deba tomarla, pues yo soy el nuevo gran Khan de los cumanos y dependen de mi sabiduría. No soy Goten, pero seguiré sus pasos para garantizar la supervivencia de nuestra gente y su legado, pues hemos luchado muy duro para ello. ¡Gracias! 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 Nuestras tropas están listas para navegar el Danubio. El zar de Bulgaria nos está esperando. No se vayan , por favor. Los austriacos y mis nobles rebeldes fueron los responsables de asesinar a Goten. Ayúdenme a hacerlos pagar por su traición… Lo siento, pero aún no estamos listos para irnos de Hungría. No mientras la muerte de Koten permanezca impune. Nos alegra que aceptaran nuestra invitación. Nuestro campamento está justo adelante. Los latinos tomaron Necebar. Sus caballeros nos atacaron por la noche cuando intentamos recuperarla. Nuestra fuerza es muy débil para recuperar la ciudad. Pero ustedes pueden retomar el asedio si liberan a los aldeanos que los latinos tienen prisioneros. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen aquí? ¡Esta tierra pertenece a los cruzados! ¡Esta tierra pertenece a los cruzados! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los cruzados nos expulsaron después de capturar Nesevar y no tenemos a dónde ir. Podrían ayudarnos a recuperar la ciudad. Sala. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Me alegra que por fin te encontráramos. Abandonamos a Koten cuando más nos necesitaba, y no podemos deshacer esa desgracia. Pero podemos garantizar que su legado tendrá para siempre. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ango Barakabin! ¡Barúrnen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Media lesión en la lucha! Seguimos así! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ele! ¡Gracias! 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 ¡Larmen! ¡Shh! Salam Buruanas Alhaj Kesarmen Pierandadumda Alhaj Kesarmen Ellas ¿Y ustedes? Alhaj Kesarmen ¡Shh! Alba Uba Elba 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 Y Elba Elba ¡Shh! AH ¡Sala! 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 Anuqme, ¿buyruyunuz? ¿Buyruyos? ¡Evet! Anladım. ¡Sala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shh! ¿Nas? ¿Gurur no? ¡Gurur no! ¡Gurur no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salaam! ¡Amuqmen! ¡Qururmen! ¡Nesebar es nuestra de nuevo! ¡Bendito sea el futuro de Bulgaria! Han pasado años desde la última vez que vi las tierras de mis ancestros. A pesar de que a menudo me encuentro a mí mismo sumergido en hermosos recuerdos de mis años jóvenes en las estepas de Eurasia. No me aflige, pues el destino nos trajo hasta acá. Nuestra gente se esparció por todos los rincones del mundo, dejando una marca significativa. En Hungría, la hija de Koten se casó con el hijo mayor del rey Bela y mucha de nuestra gente ahora vive en paz ahí. Los cumanos que habían sido esclavizados y vendidos por los mongoles hace años lograron fundar un nuevo imperio en Medio Oriente. Incluso escuché que los mamelucos, como les dicen ahora, vencieron al ejército mongol invasor en Siria, deteniendo por fin su despiadada expansión. Se ha derramado mucha sangre, pero veo un futuro brillante para la gente de la antigua Cumanía. Un futuro donde, al igual que nuestros ancestros, daremos forma a los registros de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!